Karol G y su supuesto nuevo novio decidieron salir del restaurante cubiertos con sábanas blancas. La verdad es que fue una huida de película. Si se esconden es por algo, ¿no? Hola, yo soy Marco Guadalupe y hoy vamos a hablar de Karol G y su nuevo noviecito. Chismecito, chismecito. Últimamente todo lo que hace la bichota se convierte en noticia. Esta vez fue captada con el cantante Fade en una cena en Madrid. ¡Contexto! Esto sucedió en la visita de Karol G a la ciudad de Madrid porque participó en el desfile del orgullo de ese lugar. Luego del desfile y que las imágenes se hicieron virales y todo eso, pues ella se fue a cenar al parecer con el cantante Fade con quien está siendo muy pero muy vinculada desde hace un tiempo y se dice que podrían estar en una relación. Entonces, ¿qué pasó? Los periodistas y los fanáticos se dieron cuenta que Karol G estaba ahí y entonces decidieron ir a buscarla. La prensa y los seguidores los esperaban fuera del lugar donde ellos estaban cenando y esperaban el momento en el que ellos salgan para una declaración, una foto, un videíto, alguna cosa. Pero sucedió algo inesperado. Karol G y su supuesto nuevo novio decidieron salir del restaurante cubiertos con sábanas blancas, al más puro estilo de fantasmas. Me he metido en Barcelona, por favor. Karol, Karol. Karol. Pichota, por favor. Karol, me he metido en Barcelona, por favor. Karol. Para atrás, para atrás. Karol. No faltan. No se te hagan un patrón y no te puedes hacer eso, Karol. Primera vez en mi vida que no ves. ¿Qué pasó? Pichota, por favor. Una foto que no puede ir al orgullo, por favor. ¿Qué creas? Para atrás. Pichota. Para atrás. Karol, por favor, cógelo, que es un regalo. Un regalo para ti, Karol, por favor. Y fueron escoltados hasta los vehículos que los esperaban. Pero no solamente salió Karol G y Faith, sino que se dice que los otros personajes que también se cubrieron con sábanas, porque eran varios, salieron de esta forma para despistarlos y que eran parte del staff, el manager, gente de su equipo, para que no supieran exactamente quién era Karol G y quién era Faith. Y salieron de esta forma. Dejaron a todo el mundo con la boca abierta, no sabían cómo reaccionar, nadie sabía exactamente quién era Karol G, si sí, si no. Y pues fue una escapada de película porque no pudieron tomarles ninguna foto ni hacer nada. Pero ahí sí, el que oculta es por algo, digo yo. Si se ocultaron es por algo. Entonces, para mí, que esto casi que confirma que hay alguna relación. Porque de otra forma, porque ella tendría que ocultarse de esta manera. Además de que Karol G es una chica muy linda, muy chévere, muy buena con la prensa. Yo creo que si no tiene nada que ocultar, pues no tendría por qué haber salido cubierta de manera fantasmal y pues que se viralicen los videos en donde no se le ve a ella, sino un montón de fantasmitas, pero se sabe que uno de esos es ella. Si se esconden es por algo, ¿no? Como les decía, hay que recordar que no es la primera vez que se habla de Karol G y de Faith. Los rumores empezaron cuando ella lo invitó a su concierto en Medellín y como que se vio mucha química. Luego se empezó a especular y se los ha visto en varias ocasiones, además de que son compatriotas, entonces supongo yo que comparten un montón de cosas de gustos y son cantantes los dos gustos musicales. No sería la primera vez que Karol G está con un cantante, así que sí le gusta gente de la industria, le gustan urbanos y esta vez no internacionales, sino de su propio país. ¿Qué dicen ustedes? ¿Apostamos en que en pocos días se da a conocer la noticia de que tienen una relación? ¿Sí? ¿No? ¿Será que sí tienen? ¿No tienen? ¿Qué opinan de esta anecdótica forma de huir de la prensa que tuvo Karol G? Todas tus opiniones las leo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye.